Saludos amigos de Despertar Nacional, soy Moisés González Peña y me encuentro ahora mismo en el Parque San Miguel de la Ciudad Colonial, donde en unos minutos la Alcaldía del Distrito inaugurará el remozamiento de este parque como parte de los acuerdos y trabajos en conjunto con el Banco de Reservas y otras importantes instituciones. Usted podrá seguir en vivo esta transmisión a través del canal de YouTube Despertar Nacional. No olvide suscribirse y activar la campanita. Pública Dominicana, gracias, gracias por acompañarnos. Ah, pero tenemos que saludar a la joven. Después de seguir. Así que por favor, Luis Alejandro tiene las notas. Mi querido general Florian Pérez, muchas gracias por su disposición de venir a acompañarnos en este día, ya que este parque de San Miguel, patrón del ejército, y con el cuidado que tendrá aquí de manos de los líderes comunitarios y junto a ustedes, procuraremos que este espacio esté siempre cuidado. Lo primero que debo resaltar es que este esfuerzo de recuperación se hace pensando en el bien de la joven. El padre decía que estos son espacios para una sana recreación, para que podamos divertirnos en familia, con tranquilidad, y que disfrutemos de nuestra ciudad. Para ello hay que agradecer a personas como doña Mercedes, para quien pido un fuerte aplauso. Yo no sé dónde anda Kelly, yoli, dónde anda Kelly, pero Kelly es un jovencito que ayuda aquí y que es incalzable. Y hace un tremendo trabajo, para quien yo pido también otro fuerte aplauso. De parte nuestra están todos esos colaboradores, que son los que nos ayudan a mantener la ciudad ordenada, limpia. Y aquí en Ciudad Colonial tenemos a una persona valiosísima, que hace un trabajo hermoso desde el corazón. Víctor Manuel anda por ahí, que es el encargado de hacer urbano. Víctor, levanta esa mano ahí, que te vean. Gracias Víctor, a todo el personal de la alcaldía, mi sincero agradecimiento por este reto que han asumido, que hemos asumido juntos. A los queridos regidores que me acompañan, al presidente Elías, bienvenido, qué buena esta primera actividad contigo. A todo aquí la comunidad, para todos ustedes, nuestro cariño, esta es una forma de decirle cómo los respetamos, cómo los queremos, y cómo queremos que todos reciban el trato digno que merecen. Mi querido general, en sus manos dejamos el cuidado junto a los comunitarios de este hermosísimo espacio. Y yo por último quiero pedir un fuerte aplauso para la banda del ejército, que nos ha adelantado, chicas, bendiciones, que con preciosos, que el señor bendiga nuestra ciudad. Esta agua es evidencia de eso. Así, vamos a cortar. Venga, mi querido general. Ven para atrás. Y por último, lo vi ahorita y lo he estado cuidando, a los amigos de la prensa, a nuestros directores, a todos los colaboradores de la alcaldía del distrito. Señores, vamos a animarnos. ¿Están aquí? ¿Dónde está mi vicealcalde? ¡Señores, para mi vicealcalde, un aplauso! Ahí está también el general, el armo, del cuerpo de bomberos del Instituto Nacional. ¿Ha ido a Caraballo, verdad que sí? Bueno. Ya sé, señores. Gracias por estar aquí. Seguimos con más honras para la ciudad de Santo Domingo. Seguiremos recuperando espacios y construyendo nuevos espacios para nuestra gente. Que Dios los bendiga. Amén y Amén. Pasamos al corte de Cinta, al corte simbólico que da la libertad. No hice, cámbialo. Para que todos los visitantes puedan disfrutar del reunirnosamiento. Y mientras parte, corte de Cinta, quiero invitar a la banda de musculatura del Ejército de República Dominicana. A que toque el tema que tienen de San Miguel. Vamos a finalizar con ese tema de San Miguel. Estamos en vivo. Eso es de hoy. Hacemos una animación siempre del parque completo. Gracias. 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 vamos a entrar esto está muy bien, es una recuperación del entorno ¿en cuánto te salió? ¿en cuánto? 5 mil pesos mejor 5 mil pesos de allá el de Huesacán desde que yo lo prendo muchachos tengo que bajar vamos con la corte vamos con la corte alcaldesa vamos con la corte vamos con la corte segundo, segundo de frente aquí de frente para acá de frente para acá de todo el detalle lo que hicimos en Alejandro espérate, ahí, espérate ¿cuántos parques similares? nosotros trabajaríamos por aquí, disculpa alcaldesa de frente para acá, de frente, ahí nosotros vamos a trabajar 86 en recuperación de espacios mirando para acá en este caso, mis queridos amigos todos en este caso este es el 5, ¿cuántos hemos entregado? Luis 7 ya ya entregamos 10 bueno, nos quedarán los otros 76 para todos los detalles técnicos de lo que aquí se hizo y yo los voy a dejar con Luis Alejandro yo continúo con mis obligaciones nuevamente y gracias por haber cogido esta guita en nombre de la ciudad y para que ustedes se ven y gracias por ver el video